¿Dónde existe el cansancio y se omite el descanso? ¿Dónde miran la meta y van hacia ella? ¿Dónde existe el sacrificio ni por un sueño? No existe victoria sin antes luchar y a la luz de la nieve sin su vención Hola, la isla Santa Rita, todos los participantes, tal vez siguen llegando algunos, gracias, esperemos venir para la próxima Aquí está el equipo que me patrocinó, los halcones de las colonias, vamos a echarle ganas para la próxima llegar en otro lugar Llegamos al tercer lugar, el oso en segundo y gallito, gallito se llama, gallito se va en primero, el oso, aquí está, segundo, el servidor en tercero Y la carretilla Un saludo, un saludo para todos mis amigos de Freja, a Charly, a José, al güero, a su casa Diana, al cuñado Gil, su hermana mía y los tres niños Un saludo para toda la gente de Estados Unidos Un saludo del padre Aquí está la chapana, vamos a la foto y listo ¡Nada no se tiene! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!